¿Cómo están viviendo esta etapa, fase final 1 de la Copa Argentina? Bien, bien, con entusiasmo, con expectativas de poder seguir creciendo en la competencia. Tenemos mañana un partido realmente relevante y con expectativas de poder seguir creciendo. ¿Cómo tenés planeado el partido ante Campaceres? Bueno, un partido con un equipo que conozco, bueno, conozco al técnico, tenemos una relación de muchos años, Ricardo Kusenka. Va a ser un partido complejo, un partido trabado, un partido muy disputado. Ellos vienen también con el equipo completo, tienen intenciones de continuar, así que nos encuentran los dos con las mismas intenciones. Un partido típico de esta Copa que terminan transformados y es bastante duro. Justamente, ¿qué significa enfrentar a un técnico como Ricardo Kusenka que compartió plantel con vos en aquel gimnasio de los 80? Bueno, uno tiene una... es lindo, es lindo porque nosotros tenemos un montón de recuerdos, un montón de vivencias juntos. Fíjate que los dos somos de Berizo. Hemos trabajado en inferiores juntos, prácticamente viajamos todos los días estancia chica juntos durante cuatro años. Así que tengo una relación muy fuerte, lo considero un técnico muy capaz, un técnico con expectativa a nivel nacional y, bueno, verse en una cancha siempre es lindo. ¿Qué diferencias y semejanzas puede llegar a ver con un equipo del argentino A con relación a un equipo de la primera C? Ah, bueno, somos equipos típicos de la C, eso, ¿no? Donde todo se hace a pulmón, todo se hace con sacrificio, donde por ahí es que sea lo que son los presupuestos, ¿no? En definitiva, hay que poner mucha inventiva, muchas ganas y creo que en algún punto tenemos similitud, ¿no? Con el argentino B, el argentino A, algunos equipos nacionales B. El ascenso tiene esa particularidad. ¿En qué se caracteriza Juventud Unida de San Luis? ¿Por qué llegó a esta instancia de la Copa Argentina? Pues es un equipo generoso, es un equipo que sabe lo que tiene dentro de acá, de la cancha. Es un equipo que trata siempre, pregona la recuperación para poder atacar. Tiene actitud, tiene ambiciones. La verdad que creo que hasta este momento es merecido lo que ha conseguido. Y la posibilidad de disputar la Copa Argentina en este momento me imagino que es importante. Sí, para nosotros es importante. Cada vez nos acercamos más, estamos jugando finales en este momento y por ahí va a llegar un momento que nos va a costar poder armar un equipo, digamos, o el mejor equipo. Hoy estamos desdoblando los equipos. Hay un equipo que va a jugar el miércoles contra San Martín en Tucumán y un equipo que va a estar haciendo frente a la Copa. Yo creo que pasando estas instancias, ya sea la distancia más compleja, donde están los equipos de Nacional B mejor ranqueados. Y bueno, creo que según la fecha de competencia veremos si podemos poner lo mejor que tenemos. Yo quiera que sí porque es un torneo muy relevante para nosotros.